Es que mire, ¿de qué le sirve estar bravo a los tíos si no la están apoyando a usted o si la están apoyando a usted? Qué bonito me dice. Solo le pueden hablar a los tíos. Ella duerme, ella toma, ella come tranquilo. Come tranquilo. Pero usted no sabe la paridera que yo llevo en ese carro y todo el día trabajando. Sin comerme ni una puta tortilla. Así hemos aguantado hambre. Se aguanta hambre por la situación de que la clase de trabajo que es. Porque no queda bien. Imagínate, yo no cargo ni un quetzal ni siquiera en mi bolsa de agua pura. Es cierto. Yo no me acabo sin ella ni la moneda tenía. Imagínate, hay veces que ella no desayuna también. Yo me he dado cuenta también de eso. Pues sí, imagínate. Quiero o no. A mí me está afectando a no desayunar. Para que alguien de aquí del topo lleve comida. Nosotros entre topo. Una tortilla cada uno. Yo a veces hay hierba. Que sea frijoles llevo ahí. Y comemos entre topo. Pero a veces no llevo la ni un quetzal en la bolsa. Aguantamos. Yo creo que el primero se lo dejó acá a usted. De ahí compró otro. El otro todo quebrado hasta el fin de que ajustó para ese. Compró ese otro. Cuando yo le llame al teléfono que le dejé. Usted me contesta. No quiero que me esté contestando otro. Si no quiero yo. No te contesta. Y si querés llévate el teléfono. Ahí está. Es que bien puede, mi angelina. Yo se lo quitara y lo quebrara aquí solo porque se lo dio a mi hijo. Si querés lo quebro yo. No, mamá. No lo puede quebrar porque esa mierda se lo dio a mi nena. Si quiero yo te va a contestar la llamada y si no, no. Oye, no me contestes ni verga. Las cosas se van a hacer como yo digo y no como vos decís. Es mejor que se aclare nada más así como ya con un... ¿Cómo se dice? Las cosas se van a hacer como yo no voy a ponerlo para todo. Porque el mío que tengo es perderlo. El problema es también... ¿Pero si tiene apellido tuyo? Todos los jóvenes no se pierden. No, no puede. O sea, si tiene apellido. No puede perder. ¿Qué tal? Solamente si no... Si no se puede apoyen a usted. Váyanse atrás de ella. Váyanse. Váyanse. Yo lo que no quiero es que más que todo llegue a esto. A un problema ya legalmente. Porque yo pues como le digo. Pero yo no te recibe la llamada. ¿Y qué? Aquí está cuadrado la bolsada. Si usted va al juzgado. Es que no me diga guindia ni mierda. ¿Entiendes? Ahí va a entrar. No, si va... Dele. Pero le digo. Ya fui. Todo acto tiene sus consecuencias. Y yo le digo de que... Ya fui. De que va a ser muy grande. ¿Vas a ir a la tienda mía? Pregúntale al nene si no quiere ir. No, no va a la tienda. Váyanse para allá. Puta mi mamá siempre. Pégueme. 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 Dame otra guapuna. Dame otra guapuna. Pégueme. 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 No. Que me verguélle. Dejala que me verguélle. Dejala. Hace una semana ha estado enchamarrada ahí en la cama. Dejala. No te lo doy. No te lo doy. No me la de. No te lo doy. Porque aquí mando yo. Yo lo sé. Solamente lo que se hace es venir a nogarla. Andá que la mierda. Andá que la mierda. Sáqueme si quiere. Andá que. Sáqueme. Llévensela. Que me saque ella. Que me saque ella. Porque mire la clase de abuela que tengo yo. Si ya me conoce no soy la mamá pues. Verás que estés vos con ella me dice. Porque vos sos abusiva. Sáqueme pues. Sáqueme pues. Andá que la mierda. Sáqueme. Llévensela. No. Que me saque ella. Porque la voy a golpear. Que me golpee. Yo quiero ver que me agarre la mierda. Aquí estoy. Pégame. 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 Aquí estoy. Pégame. Yo no la voy a levantar la mano a usted. Llévense esa mierda. Ella se está enojando también. Modé. Este carabobo también. Dejala. Que yo quiero que me vergue. Que me saque la mierda. Vámosle. 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 Andá que te voy a bañar. Ni que a vergas tuviera. Apúrate. Apúrate. Andá que me saque. Apúrate. Tenga esa mierda pues. La mierda aquí se compone conmigo. Tenga ese gasto. Que ya no le van a dejar ni mierda allá también. Vámosle. 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 No me voy a recibir me voy a poner a chupar toda esa mierda. Mándate. Llévatelo. De verdad que no me va a recibir esa mierda. Llévatelo. Venga. Llévatelo porque te voy a decir. Llévatelo hijo de puta. Llévatelo. Llévatelo. Hasta con juego metíla a los leyes. Vámosle. Nos vamos a ir dejando esa mierda. Corazón tan pura mierda que tiene usted mamá. Vamos. Llévatelo. Vamos, la pones bien, a ver que a toda la espista me pela la verdad. Vamos, vamos, vamos. Que te vuela, pero... No, porque no quieren... Pero si no quieren, no quieren, que no se lo ve. No, no llores. Vamos, llores. Es Morelia, muy grande. ¿Viste? Sí, sí. Dejala, quito. Dejala. Dejala, ya. Dejala. Dejala. Pues sí, pero así, ¿qué se va a sacar? Pues si no quieren, no quieren, ¿qué puede hacer? Que se calme él y que se calme la señora y van a... Pero si una señora está alterada también. Pues sí. No es que viene penora, que por si es bien así. Las últimas veces que le hagan... Ni una ni la otra. No es la Morelia, porque la Morelia ya la acostumbró. Le piso cada hueso, cada hueso, cada hueso. Mira, mamá, yo me voy a ir a trabajar cada 15 días, le voy a traer su dinero. Va, ahí tú. Pero ella cada ocho, cada hueso. Ya la acostumbró. Cada mato, cada miércoles. Pero la Morelia no está peleando. Que le manda gas. Mira, déjale, sin que se lo dé a la nena. Pero si no se lo da mucho. Que se lo dé a la nena. No se lo tengo. Los niños ya no se... A los patos. A los patos. Mira, el mío, el chiquitito. A ver, dáselo, que se lo dé a la nena. Si llegan a verme a la casa, yo lo trajo. Bueno, pues adiós. Recibilo, Abel, para su refacción de los patos. No, porque se lleva el dinero y se lleva, mamá. Sí, sí. ¿Qué pasa con la familia? ¿De qué? Con la familia toda. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué, puto, que no se van, dejo? Usted cae ese diálogo que esto venía también. Evangélicos de mierda, solo a calentar si ya van. Pero yo aquí lo dejo. A ver, si a mí lo reciben. Que le contigo. Que no se lo haces. ¿Qué? Ah, no. No, no. No quiere, no quiere recibirlo. No, no, no. ¿Sí, no quiere recibirlo? No, no. Yo no me miro en mi mierda. Ahí, yo. ¿Vos cómo vas a quedar ahí? No lo quieres recibirlo. No lo quieres recibirlo. No lo quieres recibirlo. No lo quieres recibirlo. Ahí dejalo. No, por eso, mira, para esos días mejor lo que hacer es mandar a alguien a dejar el dinero, diga. No, pero no tome, porque eso no va a ser la mejor. Por búsquese, mira, pero si vos tomás, va a ser más peor. Aguárdalo para otro día, más despacho, porque ahí te va a servir. Porque ahí te va a servir para algo más. ¿A usted ya le ha pasado todo eso? ¿Siempre casi tomando no vamos a solucionar nada? Vamos para abajo. Ahí está, ahí está la boca, me quemaba cuando ya estaba peleando. Se me pone el tizón y me pega en la boca. Va a subir, que te suba adentro. Suba allá, suba adentro. Vete a caer. Vájale, ahí anda, te irá, Mariana. Había pisada toda, maltratada, ahogar por chismosa. ¿A quién? Es acerota que está allá también. Dale un poquito para adelante. No, hombre, no. Dejalo, no. Dejalo, no. Dejalo, no. Esta vieja chismosa que mira ahí, pues. Vieja cerota. Mi amor de Dios. Mira, pero ¿dónde llegan las patas, cabrón? Pero ni... Miron anda chupando y se va a quedar el cerote también. Pero no le ha chupando, acá no es por gusto. No vas a arreglar nada. Esta vez le va a quebrar el teléfono a mi nena. No, no le ha chupando. 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 No, pero... Si vos querés llevar esto realmente y eso tomar decisión, mira tú qué decisión tomas, porque... Pero que sea bien. La cosa está de que si tomas una decisión o algo así, tienes que dejar muchas cosas, Mariana. De todo por tus hijos. La cerveza, pero lo más importante que tienes que dejar, porque ellos te van a averiguar hasta el último. La cosa es que, miren, pues, no hay como un familiar que le pide los hijos a uno. Otra gente te extraña. Otra gente te extraña, no te va a cuidar mi niño. Yo sé que usted está acostumbrada a eso. Está aquí en la cara. Si no me ponía la mano, sí me pega una. A alguien le pide a sus hijos. Yo sé que usted está acostumbrada, pero mire, pues, a alguien de que no así como yo. O sea, yo no estoy acostumbrado a que alguien cuide a mis hijos, o sea, a su mamá y yo. Pero mire, pues, Nora, este... El punto está de que si la Morelia decide en un momento... Todos tenemos ese derecho, Nora. Si la Morelia han dado caso, ella dice... Yo, pues, quiero mis hijos. Y todo eso, pues, obviamente tiene el derecho a ella de hacerlo. No, pero yo mire... Pero tiene que cambiar muchas cosas. Pero ella también. Y tiene que estar preparada. Y yo lo que te digo, mejor, si vos querés tener a tus hijos, preparate, mamita. Vos lo puedes lograr. Nada así es posible. Que la liga se pone... Si vos querés... No, porque lo que más le duele a la Morelia es lo que dijo, lo dijo allá en la aldea, de que la doña le dice que le diga a sus hijos de que no es tu mamá. Y no, el mismo lo dijo, ve. Pues le dije yo. Usted le aconseja a los niños. Si. Padre es el que cría. Pero... Padre es el que cría. Pero la Morelia está ahí. Está constante. Yo le dije que no es la mamá. Digo, porque ella es una puta. Porque lo dejó. Yo le dije que ella es una puta y no. Y ella también tuvo sus hijos. Es que qué mujer no va a ser puta uno, si por eso uno tiene sus hijos. Porque uno... A ley, ni más que cómo se los hace uno, pues. Pero... En la forma de... En la forma de... De... Tiene un poco de problema. Así como es tu mamá, que te trata de puta voz. Así merito es mi mamá conmigo. Yo no le levanto la mano, mamá. Así merito es. A mí sí me saca de onda, vos. Mi tío no salió ahí, estaba. No salió porque él sabe cuando... Yo estaba chiquitilla. Él me corrió de aquí hasta el coño. Y me corrió pegándome. Él cuando yo estaba pequeña. Y sabe que ahorita ya crecí. Yo no me dejo ni de cualquier cerote. Y mi mamá me puedo pegar. Pero a otro cerote que venga. Ni de mi verdadera mamá. No me dejo que me pegue. A ella sí, pero a la otra no. Y dicen que todos sus tíos están mareados. ¿Pero qué les importa a ellos? No, hombre. Y como le dije yo a la doñita voz. De que sí. O sea, ellos pueden hablar y todo. Pero, o sea, no. La lengua no tiene huesos. Y nosotros nos hemos dado cuenta que la Morelia siempre ha traído un dinerito. No es una gran cantidad. Porque ustedes saben. Estamos en Guatemala. No estamos ganando bastante. No ganamos millones. Ganamos quetzales. Ella dice la quincena. O sea, que hasta la quincena no la has venido a dejar. Prácticamente. Cada ocho. Cada ocho. Cada ocho le viene dejado. Con ochocientas quetzales. Puedes ir a comprar bastantes víveres. Que es lo que es al mes. Y alcanza. Para ellos dos lo den. El problema está de que. Ella se abasa de eso. Pero viste la cara que hizo. Cuando vos dijiste que le fuera a comprar víveres. No. No le gustó. Y como le dije yo. Ella tiene que pagar préstamos. Como ella se mete en préstamos. Y a mi papá no le da ni verga el gasto. Y el problema está. Yo traje a la Morelia. Porque le iba a bajar el gasto. Y quería ir a solucionar esto de una vez. Pero como. Mira me pidió ropa de los patores. Apoyarla porque como quieran. Al nene si lo cambiaron. A las nenas no. Ni le pusieron la ropa que yo le traje. Mira como él anda descalza. Peinando. Yo siempre le traigo su aceite a mi nena. Para que la peinen y no la cambie. Ya no. Ahorita está mi otra. Mi mamá. Ahorita me va a llegar allá en el corredor. Porque allá anda. Me va a dar. ¿Quién? ¿Por qué te va a llegar a ver? No puede. O sea si. Voy a hablar con ella. A ver si. Saber que entra en mi tele. La madre te lo quitó. Que te iba a mojar. Le cayó agua. A ella se le fregó el agua. Yo te lo. Quitó de un sol. Porque no te lo dio. Dame una llamada. Le voy a llamar. A ver que me dice. Voy a hablar con ella. Ella no se me entera. Ella lo que hace es calmarme. Creo que ella es más comprensiva. Ella entiende lo que voy a decir. Igual ella no me la alteró yo mucho. Porque ella está bien en ver. Pero mala ola. Como dice ella. Y porque dice ella que la legal no le ganaste. Al es legal a ella. Porque es la mamá. No. Y el derecho a la... De que ella. Esta. La abuelita la Morelia. Todo lo quiera solucionar. A golpe. Sí. A su manera. Pero es que se murió Mayno. Porque ella es solo así de haciendo. Pero él buscaba la calle. Buscaba. Iba a robar. Para darle a ella. Pero lo mandaron. Porque ella siempre se ha portado así con nosotros. Pero ella tiene sus preferidos. Porque mira el tío. Otro ese que me maltrató. Ella lo mandó que se escondiera. Que estando ahí no te puede hacer nada. No. No. Hubiera salido mi tío. Me pego. Ahí tenerte en cuenta. Ahí estás robin. Hay varios. De lo contrario. Yo no sabía que debieran te obligar a pegar. Si soy mujer. Ahí había bastantes hombres que te hubieran defendido. No. Y si te pegas. Yo dijera si yo estuviera ganando un gran dinero. Tal vez le diera más. Pero la forma que ella se comporta. No. No es eso Morelia. Más quisiera. Más quisiera. Más quisiera. Y va Nora. Mira. La Nora estaba diciendo. Que la Morelia mucho. La mala cosa. Yo se lo dije a la Morelia. Morelia es que es el otro. O algo así mucho. Mira. Ha cambiado tres teléfonos. ¿Qué piensa ella? De que tienes pistas. Tienes pistas. Aunque no sea así la cosa. Pero obviamente vos estás ajustando. Pero obviamente. Ahí se ve en la forma de que. Como andas vos. Y mayormente de que solo tomando. Supuestamente ella se avanza. De que es dinero que te va a gastar. Pero no. No se viste. Porque las personas ven de mano. Encien que tal. No. Les digo. Pero les he dicho a ustedes. Que las apariencias engañan. Porque la gente. Tira. Aquí. Ella anda tomando carga. Se anda chupando su billete. Y a veces. Uno de mujer. Cualquiera. Le invita a uno. Vamos a esperar ya. Morelia. Espera ya. A ver si te llegas a reclamar. O hablar con vos. Sí. Como lo sea. Porque igual aquí. No vas a encontrar señal. Igual. No lo vayas a tomar. Porque. Si tomas. No vas a salir nada. Nada más. Te vas a venir aquí. Y te vas a voltear. Como pata. Lo que te hicimos. No tomes. Porque si tomas. Al día. Me estaba matando. Me agarro a la orilla. Y la acabo. Y me estaba matando. Por eso. Dame tu dinero. Morelia. Ya mañana. Te lo doy. Yo sé que mañana. Es lo que ha hecho. Ya vean. Lo que haces. Mejor. Relajarte. Ya mañana. Comer tu platillo. Comidas. No tomas. Pero si tomas. También. Te vas a hacer. El dinero es así. Porque dinero. Hacelo por tus hijos. Morelia. Por ellos. De que. Ahorita no le voy a llamar. Ni nada. Pensás a llamar. No. No. No le llamé. Solo. Mañana. 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 Puedes venir. Puedes ir. O sea. De ella. No te vas a ir. O sea. Puedes llamar a tu nena. O le compras sus cosas. Y ya estuvo. Lo que haces afuera. No voy a dejar que me lo recibas. Ahorita. Es capaz. Que hasta la muñeca. Que le lleve el acné. Es que no puede hacer eso. No puede hacer eso. Porque. Es así. No puede hacer eso. Morelia. Porque ella. Pues si ven así. Lo que van a pensar el juez. Y todo eso. Porque a los niños. Los van a meter así.